¿Necesitas elaborar un diseño para una máquina láser? Ya sea un producto, algún trabajo o simplemente te gustaría aprender a realizar tus propios cortes utilizando una máquina láser? Pues déjame decirte que estás en el video indicado. Mi nombre es Eduardo Mesa y a continuación te explicaré cómo puedes desarrollar tus propios cortes utilizando una máquina láser. Bienvenido a EM Ingeniería. Para comenzar este video tutorial, primeramente tendremos que realizar algún diseño de una figura que tú necesites cortar mediante láser. Así es que imaginemos que en esta ocasión nosotros necesitamos una base y esta base pues necesita de medidas muy precisas. Es por eso que cuando hablamos de este tipo de figuras geométricas o también piezas más complejas, vamos a utilizar programas que ya te había comentado como SolidWorks o AutoCAD también. Bien, estos son los programas que yo he utilizado y que te puedo recomendar, los cuales son muy sencillos de utilizar y en esta ocasión vamos a utilizar SolidWorks para elaborar esta base que nos servirá como ejemplo para este video. Una vez que ya estamos dentro de SolidWorks, es muy fácil realizar este tipo de piezas porque va a ser algo muy sencillo. Vamos a elegir simplemente la vista planta y va a ser normal a este plano. Y entonces aquí vamos a dibujar un rectángulo, vamos a colocar su centro dentro de estos ejes y vamos a poner inmediatamente las cotas. Por ejemplo, supongamos que este tiene unas medidas de 30, en este caso son milímetros, y vamos a colocar aquí 10 milímetros. Este va a ser nuestro rectángulo, pero además de realizar esta pieza que ya está terminada, por ejemplo, si solamente es una base, pues aquí ya tendríamos nuestra base. Vamos a ver entonces que estas líneas punteadas nos van a estorbar a la hora de exportar nuestro diseño. Tenemos entonces que eliminar estas líneas, vamos a seleccionar estas líneas y vamos a dar suprimir. Igualmente en la otra que nos hace falta, suprimir, y nos queda de esta forma nuestro rectángulo. Ahora si te puedes dar cuenta, en la parte de abajo dice insuficientemente definido. Sin embargo, nosotros, lo único que nos interesa es que respete las medidas que nosotros estamos proporcionando, que son de 30 por 10. Así es que una vez que ya está terminada la base, para realizar el corte de nuestra base, pues inmediatamente lo que tenemos que hacer es darle en archivo, guardar como, en tipo, vamos a seleccionar dxf, y ahora seleccionaremos el nombre. corte láser em ingeniería, guardamos. Y para finalizar esta parte del guardado del archivo, vamos a darle en esta palomita. Esperamos un momento, y se nos abre esta ventana. Esto será lo que nos va a aparecer únicamente en nuestro documento, que es la base que a nosotros nos interesa, por lo tanto vamos a guardarlo. Y esto ha sido todo dentro de este software SolidWorks. Ahora vamos al programa que nos servirá para realizar este corte láser de nuestra figura. Este es el programa que utilizaremos, que te recomiendo, porque he utilizado y es un software bastante fácil de utilizar. Este es el conocido RDWorks V8. Vamos a File, Importar, y en la carpeta donde tú has guardado tu diseño, vas a buscarlo, y vas a darle en Abrir. ¿Qué es lo que ha pasado si nosotros cargamos nuestro documento? Pues, lo que ha hecho, puedes darte cuenta, aquí lo reduje un poco, el fondo en color negro nos está marcando que va a ser un scan. Pues, entonces, vamos a cambiarlo dándole doble clic. En Processing Mod, vamos a cambiarlo como corte. Listo. Y ahora, en lugar de estar de color negro, ya se ha cambiado a un solo color. Lo que yo hice inicialmente de reducir el tamaño, fue un error que cometí aquí. No debía haber modificado las dimensiones, porque ya estaba, inicialmente, como lo teníamos definido, que eran 30 y 10 milímetros. Sin embargo, este programa también cuenta con la parte de dimensionamiento de estas figuras. Por ejemplo, aquí vamos a darle 30 milímetros, y aquí 10 milímetros, que eran los que tenía. Para que tú puedas ajustar tu pieza a la ventana, vamos a darle en esta parte. Esta es nuestra pieza. Entonces, el color de la capa es negro. Así que, vamos a esta simulación. Vamos a ver qué es lo que va a hacer entonces. Aquí tú puedes modificar, como te comentaba anteriormente, la velocidad de esta simulación, porque no se alcanza a notar cuando se realiza este corte. Así que, vamos a bajarlo un poco. Ahí se aprecia todavía un poco mejor, y si le bajamos más, todavía mucho mejor. Ahí es la dirección que está siguiendo el láser, para realizar este corte. Pero, voy a explicarte un poco, si es que no has visto el video anterior del grabado láser, qué significan estos parámetros en la parte superior. Porque los más importantes que debes verificar es el tiempo total, el cual abarca todo el tiempo que se está moviendo este láser para realizar este corte. Sin embargo, el tiempo que se está marcando enseguida es solamente cuando el láser se activa, es decir, que desprende el haz de luz para cortar la figura, y ese tiempo, pues, es mucho menor. Por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta que solamente es una pequeña fracción que se está activando este láser, y es algo muy importante que tienes que observar, porque con este programa puedes realizar algunas modificaciones, y cuando tienes una pieza que es mucho más compleja, te servirá realizar algunas optimizaciones para mejorar el tiempo total y el tiempo que se activa el láser. Sin embargo, aquí está perfecto, no es un tiempo muy grande, es algo muy sencillo, por lo tanto, es rápido este corte. Vamos a pararlo y cerramos. Por ejemplo, aquí también podemos realizar nuestras figuras para hacer los cortes. Vamos a seleccionar otro rectángulo. Aquí está. Y podemos darle también distintos colores, porque verás que si tú, por ejemplo, quieres cortar primeramente el rectángulo en color negro y después el rectángulo en color rojo, puedes hacerlo. Hay muchas formas de realizar tus cortes, y eso depende de las características y de la figura que tú tengas que realizar, porque en ocasiones te será bastante útil aprender cada una de estas formas en las que puedes realizar tus modificaciones para los cortes. Vamos a ver entonces que ya cambiando de color, se abre una capa distinta, y que cada una de estas capas puedes hacer algunas modificaciones como la potencia. Aquí puedes aumentarle o disminuirle, y eso ya depende también del material que tú estés manejando. Como te comentaba en uno de los videos anteriores, es importante que te des cuenta que si el material es más resistente, más grueso, pues tienes que manejar una potencia mucho mayor, que por ejemplo, si fuera algún metal y algún plástico, para el metal tienes que manejar una potencia mucho mayor, y pues también puedes modificar la velocidad a la cual se va a ir moviendo el láser en el contorno de la figura. Puedes cambiarla sin ningún problema, y al final que ya hayas cambiado los parámetros, darle en OK, y así para cada una de las capas puedes modificarlas. También cuando te comentaba de las optimizaciones, vas a darle en esta parte, en este símbolo de optimizar corte, y aquí tú puedes seleccionar también la parte de que comience por orden de capas, es decir, en este caso, primero realizaría el negro y después la capa de color rojo, o también puedes realizar algunas otras optimizaciones que no tengan que ver con el orden de las capas. Por ejemplo, también aquí puedes seleccionar la cantidad de veces que deseas que se optimice el corte de tu figura y que vaya en distintas direcciones. Te recomiendo que si tú tienes una figura muy compleja, vayas variando cada una de estas opciones y veas el tiempo que se está reduciendo. Por ejemplo, en este caso yo coloco esta, le doy OK, vamos a dar la simulación, y este es el tiempo que va a cambiar. Aquí tú tienes que cambiar las opciones, irte nuevamente a esta simulación y verificar este tiempo. El tiempo que más reducido tengas, ese es el más adecuado para tus figuras, ya que gastarás menos energía, por lo tanto, quedará más optimizada el corte de tu figura. Vamos a dar entonces la simulación. Vemos que ahora es un poco más lento. Comenzó por la capa en color negro y después se fue por la capa en color rojo. Vamos a cambiar esto, como te comentaba. Vamos a darle, así como está, en orden de capa. Lo único que vamos a hacer es mandar esta hacia arriba o esta hacia abajo. Cualquiera de las dos es lo mismo, entonces vamos a dar simulación. Y ahora tiene que empezar por la de color rojo y después por la de color negro. Así serán los cortes. ¿Qué más puedes aprender de este programa? Pues, por ejemplo, dándole en esta parte se mostrará cuál es la dirección en la que va a ir el corte. Por ejemplo, va a comenzar de este cuadrado verde. Seguirá esta dirección y pasará a este a este rectángulo en color rojo y finalmente se irá por el rectángulo en color negro. Así que aquí tú puedes incluir las figuras que tú deseas. Si es algo muy sencillo, puedes colocarlo aquí sin ningún problema, pero como viste, también puedes importar tus figuras utilizando Solidworks y esto ya es para trabajos más complicados. Aquí solamente esto nos ha servido como un ejemplo para que aprendas a utilizar el corte de este programa RDworks V8. Pues ahora que ya vimos cómo utilizar Solidworks para este programa de corte láser, vamos a utilizar ahora otro programa que es Photoshop en el cual también importaremos un documento, pero verás que es algo muy sencillo también de guardar este tipo de archivos para utilizarlos en este programa. En Photoshop lo único que tienes que hacer es pues normalmente como tú realices tus dibujos, cualquier cosa que tú necesites, por ejemplo, en este caso nosotros para hacerlo más rápido vamos a seleccionar esta parte y una herramienta de forma personalizada como puede ser una figura de las que ya están realizadas aquí en este programa. Puedes ver cada una de estas que se encuentran y para efectos solamente prácticos pues vamos a basarnos en algo muy sencillo. Vamos con esta R de marca registrada damos enter y ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer en este archivo es guardarlo o exportarlo para más rápido como PNG vamos a darle también corte láser EM ingeniería 2 Así que nuevamente ya estamos aquí en el programa RDWorks V8 seleccionamos File vamos a darle un nuevo documento y ahora sí vamos a importar y vamos a buscar la carpeta donde se encuentra nuestro dibujo. Una vez que ya se ha cargado el dibujo vamos a darle inmediatamente en la vista completa observamos que tenemos también un rectángulo en color rojo que además dentro se muestra nuestra figura y observamos que aquí nos aparece un scan vamos a cambiarlo como un corte y vamos a ver qué es lo que va a pasar por ejemplo aquí en la parte de scan si queremos cambiar la corte no va a ser posible que cambie ya que el fondo de esta figura es como un relleno entonces aquí no estamos indicando qué es lo que vamos a cortar por ejemplo date cuenta que este relleno en color negro nunca indicamos que es una capa distinta a la letra R que se encuentra dentro por lo tanto ni siquiera va a ser este corte de este círculo y tampoco de esta letra lo que deberíamos hacer para este caso es algo muy sencillo cerramos esto y vamos a eliminar esto vamos a dar suprimir vista completa vamos a poner R la vamos a ampliar un poco más y ahora sí nosotros ya podemos seleccionar si es un corte o también si es un scan en este caso vamos a dejarlo como corte pero también nos hace falta el círculo que lleva por fuera esta letra vamos a dejarlo así y nuevamente lo estamos seleccionando como un corte como tenemos activada esta parte se va a mostrar el camino o el recorrido que va a llevar el láser si lo desactivamos ya se elimina estas líneas con flechas y se queda solamente la figura así que vamos a la simulación así se muestra nuestra figura damos simulación y esto es lo que va a hacer vamos un poco más lento así que aquí ya está listo el corte para esta figura ya vimos las dos opciones cuando se trata de una figura más compleja como exportar como guardar el documento utilizando Solidworks ya que este nos permite guardarlo como un archivo DXF y que cuando se trata de Photoshop por ejemplo vamos a guardarlos como PNG entonces lo que nos pudimos dar cuenta es que Photoshop no nos va a ser en este caso útil cuando nosotros queremos realizar un corte de esta figura pero otra opción que también puedes utilizar es Corel Draw aquí puedes realizar sin ningún problema tus dibujos y guardarlos también en un formato DXF el cual ya hemos comprobado que si se puede modificar también el modo de corte o scan así que también te recomiendo este otro programa de diseño así es que algo muy importante también que cuando tú ya tienes tu dibujo en este programa lo único que tienes que hacer para ya elaborar este corte es cargarlo seleccionando en esta parte Download pero anteriormente antes de seleccionar esto tienes que comprobar la conexión mediante un cable USB que va de la máquina a tu computadora de esta forma tú vas a poder ya cargar el diseño el diseño que tú tienes en este programa a la máquina para que lea este documento y comience a realizar el corte este último paso puede cambiar un poco ya que dependiendo de tu máquina puede que no necesariamente se tenga que cargar el archivo a la máquina sino que simplemente tengas que mandarlo desde el programa o driver para que comience a trabajar tu máquina láser a continuación vamos a ver un ejemplo en el cual se desarrollaron unas etiquetas para una empresa textil aquí podrás observar que se encuentra tanto el corte láser como el grabado en láser con esto quedará completamente explicado el video porque aquí observarás cómo es la carga de este archivo al presionar download ya que de aquí en adelante es simplemente observar cómo trabaja la máquina aquí empieza a cargar el documento cuando termine te aparecerá este aviso simplemente vamos a dar en ok un saludo a dar en ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También puedes encontrarnos en Facebook para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.